La concejala del Partido Popular, Cristina García, ha querido hoy informar de las quejas que afirma le están transmitiendo los padres y madres de alumnos respecto al comedor escolar ubicado en el Colegio Giner de los Ríos. En una reciente rueda de prensa, la concejala popular ya denunciaba que existían numerosas deficiencias en cuanto a organización y puesta en funcionamiento de este servicio, del que dice que a día 3 de octubre todavía no ha comenzado a funcionar con el desconcierto creado entre los padres y madres. El señor Alberto se comprometió a tener abierto el comedor al inicio del curso escolar y, claro, muchos padres tenían programado que sus hijos a día de hoy podían ir a ese comedor. Claro, ¿qué ha pasado? El comedor todavía no está terminado, los padres se han quedado colgados y han tenido que echar mano de los abuelos, de gente que se los recoja, etcétera, etcétera, porque ese comedor escolar prometido por el señor alcalde no está en funcionamiento. Para la concejala Cristina García, el servicio de comedor escolar no ha sido consensuado con la comunidad educativa ni en cuanto a su ubicación ni en cuanto a la manera de llevarlo a cabo. Se trata de un proyecto, dice, precipitado en su ejecución por parte del equipo de gobierno. Todo el verano han tenido para poder llevar a cabo este proyecto, han tenido más de 200 trabajadores en el ayuntamiento y el comedor a día de hoy sigue igual. Lo mismo sucede con el patio infantil, en el cual los niños todavía no pueden estar jugando porque desde el ayuntamiento no han podido terminarlo. Y esto que es en el colegio que más quiere el señor alcalde, que será en los demás colegios. García espera que ante las quejas de los padres y madres y ante las declaraciones realizadas desde el Partido Popular, el alcalde recapacite y trabaje en la solución de estos problemas para que el comedor acabe siendo una realidad y no se quede todo, dice, en palabras vacías. Que haga algo más, que no solamente traerse la vajilla vieja del colegio de caridad, los muebles, los electrodomésticos viejos, que eso es vergonzoso. Queremos que el señor Page haga algo más y, por supuesto, que el señor Alberto le reivindique al señor Page también algo más, un mobiliario nuevo, unos electrodomésticos nuevos, vajilla nueva, como los padres y madres esperan tener un comedor en condiciones en este pueblo. ¿Cómo en este pueblo queremos ese comedor escolar? Y no como a lo mejor en su pueblo, que a lo mejor allí lo montan así. Según la Concejala Popular, los padres desconocen si los alumnos de otros colegios van a poder acudir al comedor, ya que se ha puesto como condición para poder hacer uso del transporte escolar que traslade a estos niños hasta el Colegio Giner de los Ríos, que los inscritos sean más de 5 por centro. ¿Qué pasaría en el caso de que tenemos 4? ¿Esos niños se quedan sin ir al comedor escolar? ¿O cómo lo van a hacer? Porque también recuerdo que dijo el señor García Page que gracias a esos comedores escolares había muchos niños, muchos niños con la barriga llena, que era lo que hacía falta para poder aprender. Digo yo que si esos 4 niños no pueden ir al comedor escolar, ¿qué va a pasar con ellos? Esto sería un agravio y creemos que esos niños deben de ir también al comedor, pues ya dijo el señor Page que esto no podía ser. Muchas dudas, dice García, que han surgido en torno a los horarios de comidas, ya que se desconoce cómo van a estar organizados los turnos y cuánto tardaría el transporte en llegar con los niños de otros centros al comedor. Según Cristina García, si un solo autobús tiene que pasar por el resto de colegios, estos niños llegarían demasiado tarde al horario de comida. Dice que tampoco queda claro quién se ocupa de las labores de cuidado y asistencia a los menores en el comedor y quién se encargaría de esperar con los alumnos hasta que llegara el transporte escolar para recogerlos. ¿Quién estará en el comedor cuidando a esos niños? Si ya se tiene claro quién va a ver, las personas, si tienen la formación adecuada, los cursos adecuados, manipulador de alimentos, etc. Todos estos son dudas que también nos surgen referentes al comedor escolar, a mí y a los padres y madres, como digo, que se han acercado a nosotros a contarnos estas inquietudes. En el autobús los niños no pueden ir solos, tiene que ir una persona también acompañándolos. Esa persona también la va a poner el AMPA, como en los colegios que tiene que quedarse una persona del AMPA responsable con esos cuatro, cinco, seis niños que estén esperando el autobús, porque los profesores esos no lo van a hacer. Ellos terminan su horario y para, si el autobús llega a las dos y cuarto o a las dos y veinte, el AMPA tiene que poner una persona, la cual debe estar, como digo, contratada, se supone, por el AMPA. Todas estas son cosas que están en el aire, no se puede decir, como el día tengo terminadas las obras del comedor escolar y hacerse la foto, pero no, señor alcalde, el comedor escolar no está terminado. Afirma la concejala popular que hay muchos padres descontentos por el tema de las ayudas, ya que dice que en el Colegio Ginés de los Ríos sí se informó de las fechas en las que se podía solicitar la ayuda para el comedor escolar, pero que esta información no ha llegado hasta otros centros, con lo que muchos padres han llegado tarde a poder solicitarlas, con lo que ahora, dice, tendrán que pagar los gastos del servicio de forma íntegra, además del transporte, en caso de que hagan uso de él. Entonces, ahora, en este caso, tenemos otra vez un agravio. Un agravio en el que unos sí que van a tener ayudas, pero los de los otros colegios no van a tener ayudas. Además, los de los otros colegios deben de pagar 4 euros del autobús, más 4 euros con 50 que valga la comida, para poder asistir al comedor, porque no van a tener ayuda de ningún tipo. Por tanto, creemos que desde el ayuntamiento estaría bien que se eliminase, por lo menos, el coste del autobús y que se diera la ayuda igual a los demás niños, que en este caso van a tener las de Ginés, y que el ayuntamiento se haga cargo de este error que ha cometido y tenga en igualdad a todos los niños de la ciudad de Villarrolero. ¿Por qué? Porque, evidentemente, creemos que se está produciendo un agravio. Y esto es simplemente por la irresponsabilidad que tienen de hacer las cosas a la ligera, de decirlas a la ligera, y parece ser que con eso ya nos tenemos que quedar conformes. Pues no. Desde el Partido Popular, desde luego, vamos a reivindicar este tema y lo vamos a hacer alto y claro, le guste más o le guste menos, y porque también nos hacemos, como he dicho, eco de los padres y de las madres que están preocupados muchísimo por este tema. En otro sentido, desde el Partido Popular piden al Gobierno municipal que pague la deuda que tiene contraída con el Instituto Cencibel, una deuda que asciende a 22.000 euros y que proviene del gasto de la luz que se realiza desde este centro educativo destinada a la iluminación del campo de fútbol artificial anexo al mismo. Desde el Partido Popular, se lo vamos a pedir siempre, nos gustaría muchísimo que el señor alcalde sacase su camiseta verde apolillada reivindicando todo esto y con una pancarta en la puerta del señor García Page. Aunque todos sabemos que esto no lo va a hacer, que va a perder puntos para poder irse a Toledo y deshacerse de este pueblo, donde no lo quieren ni los de su propio partido, pero desde el Partido Popular pues se lo pediremos una y otra vez que se ponga su camiseta verde apolillada.